Enjamada la dieta de emergencia porque elimina toda la barriga y desintoxica tu cuerpo. Con el fin de perder peso de una manera segura y saludable. Tu cuerpo requiere de la ingesta de alimentos saludables y ejercicios regulares. Una buena digestión es necesaria para la pérdida de peso por lo que las calorías de los alimentos pueden ser procesados y las sustancias útiles de la comida llega en su cuerpo por esa razón, si tu sistema digestivo no funciona correctamente, la mayoría de los esfuerzos para bajar de peso serán significativamente más lento. El jugo de limón tiene un alto nivel de ácido que estimula el sistema digestivo y ayuda en la reducción de la influencia negativa que la comida dulce tiene en el organismo hoy en día, te mostraremos cómo se puede utilizar adecuadamente el limón para perder esos kilos sobrantes. Primer paso. Cortar un limón por la mitad y exprime una mitad en un vaso de 2.5 decilitros con agua a temperatura ambiente. Se añade agua a temperatura ambiente porque el cuerpo no tendrá ningún esfuerzo adicional para calentar el jugo y puede comenzar con el proceso de digestión. Si agua está fría, el proceso de digestión tardaría más tiempo para comenzar. Segundo paso. Mezclar la limonada bien y beber el vaso entero de una vez es importante que lo tomes a primera hora de la mañana para que haga mayor efecto. Tercer paso. Envuelva la otra mitad del limón en celofán y ponerlo en la nevera para el día siguiente. Cuarto paso. Siga esta receta correctamente de esta manera tu metabolismo se activará y antes de que las calorías entren a tu cuerpo, se estimulará y acelerará el sistema de digestión. Una limonada puede llevar a grandes resultados, ya que está considerada como la mejor manera de luchar con kilo de más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!